A lo largo de los últimos dos años, más de 5 millones de jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios para ayudar a sustentar a sus familias. La violencia contra las mujeres se disparó y por doquier los jóvenes que trabajaban se ven arrojados a la informalidad, mientras que a la clase obrera en su conjunto le toca sufrir los efectos de la inflación. Esta es una de las crisis más severas en la historia del capitalismo y en todo el mundo los gobiernos y las burguesías han tratado de resolverla por medio de inyectar billetes impresos al por mayor, usar dinero público para rescatar a los privados y atacar las condiciones de vida de los trabajadores, quienes pusimos la mayor parte de los muertos durante la pandemia. Como diría Lenin, el capitalismo es un error sin fin. Las condiciones a nivel internacional están avanzando como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, la juventud y la clase trabajadora se han movilizado en las calles para luchar por sus derechos. La pandemia agravó las condiciones de crisis sistemática que ya se venía gestando y solamente potenció el declive del sistema capitalista. La violencia, la precarización, la crisis económica, la criminalización y daños a nuestra salud mental nos mantienen en la incertidumbre total a toda la juventud. Mientras los dueños de los grandes monopolios se hicieron más ricos durante toda la pandemia, la juventud fue lanzada al desempleo y endeudamiento para pagar renta, luz, agua, servicios médicos y educación, poniendo en peligro por completo su vida. Las contradicciones de clase son evidentes y una capa de jóvenes, mujeres y trabajadores se han hecho conscientes de esto, plantando así una lucha contra la explotación capitalista y las opresiones que de ellas se derivan. Para esta gran batalla necesitamos una maquinaria poderosa que esté a la altura de la necesidad de la emancipación de la clase trabajadora. Ideas radicales para una transformación radical. La voluntad individual no es suficiente, por eso debemos organizarnos bajo un programa revolucionario y la bandera del socialismo. Es necesario como jóvenes estudiantes organizarnos en las escuelas, en las calles, en los centros de trabajo. El capitalismo se encuentra en un punto sin retorno, la juventud sabemos que nada tenemos que perder y sin en cambio tenemos todo un mundo entero por ganar. Si buscas una alternativa socialista, únete a las juventudes marxistas, plataforma juvenil de la izquierda socialista, sección mexicana de la corriente marxista internacional. Hoy más que nunca se hace visible la necesidad de luchar por conquistar nuestros derechos, por conquistar una vida digna que merezca ser vivida y de una vez por todas derrumbar al sistema capitalista. Gracias.